¿Quieres comprar un celular en línea pero nunca lo has hecho antes? ¿No sabes en qué sitios es más seguro comprar celulares? ¿Te preocupa ser estafado al comprar un celular por internet? Pues este es tu video, ya que aquí te hablaré sobre las mejores páginas para comprar celulares, te daré una guía de cómo comprar un celular en cada sitio, y además te daré algunos consejos para evitar ser estafado al comprar celulares por internet. Así que, ponte cómodo, comencemos. La primera página que te recomiendo para comprar celulares sería la ya tan conocida, Amazon, una página de la que creo que todos saben al menos de su existencia, un sitio donde puedes vender y comprar productos de manera online, pero en esta ocasión me centraré solo en los celulares. Bueno, para ingresar a la página debemos entrar a nuestro navegador de preferencia, hacer clic en la barra de navegación y escribir amazon.com.mx, damos Enter, y ya estaríamos en la página, o si estás usando un celular también puedes buscar e instalar la aplicación Amazon Shopping en tu tienda de aplicaciones. Una vez estando en Amazon, ya sea en la página o en la aplicación, lo que procede es crear una cuenta de Amazon si es que no tienes una, si ya la tienes puedes saltarte este paso, aquí te estaré dejando el minuto al que te debes dirigir, pero si aún no tienes una, te estaré dando un pequeño tutorial sobre cómo crear una nueva cuenta de Amazon. Lo primero que debes de hacer es ubicar el mouse donde dice, cuenta y listas, damos clic en empezar aquí, llenamos los datos que nos solicitan, y damos clic en crear cuenta de Amazon, después te pedirá un código de verificación el cual te llegará al correo que agregaste anteriormente, después de introducir el código de verificación damos clic en crear tu cuenta de Amazon, y ahora ya tienes tu nueva cuenta de Amazon, si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios. Lo que procede ahora para poder comprar tu celular en Amazon es lo siguiente, si ya tienes en mente algún celular, por ejemplo, un poco X3 MFC, debemos escribirlo en el buscador de la parte superior de la página y después damos clic en buscar. Como pueden ver nos salen varios celulares, entonces lo siguiente que te voy a recomendar es de suma importancia para comprar de forma segura y evitar ser estafado, lo primero que debes hacer después de buscar tu celular es ubicarte en la parte izquierda de la página, después en el apartado de opinión de los clientes elegimos la opción de cuatro estrellas o más, después de esto lo que yo hago es buscar la publicación en la que el celular esté más barato, por ejemplo, esta de aquí, después de esto, me dirijo a donde dice vendido por y doy clic por ejemplo, en este caso la tienda que vende es celulares San Luis y lo que tenemos que verificar aquí, es que el vendedor tenga un porcentaje de comentarios positivos de al menos del 90%, también recomiendo leer algunas de las opiniones que han dejado otras personas que compraron el celular de esta publicación, también hay que verificar que sea el celular que estás buscando, verificar sus características como por ejemplo el espacio de almacenamiento. Después de esto damos clic en comprar ahora, te volverá a pedir la contraseña de tu cuenta de Amazon, después hacemos clic en iniciar sesión, después de esto deberás llenar algunos datos para agregar una nueva dirección de envío, esto solo te lo pide la primera vez que vas a hacer una compra por Amazon, aquí si debes llenar con tus datos reales, ya que si no puedes tener problemas con tu envío, después de llenar y verificar todos los datos que nos piden damos clic en agregar dirección, después nos pedirá que seleccionemos un método de pago, puedes agregar una tarjeta de débito o de crédito, o también puedes pagar en efectivo por medio de OXXO, que es como yo hago mis pagos por Amazon, damos clic en continuar, en la siguiente ventana puedes verificar nuevamente tu pedido y tus datos de envío, después de que verifiques que todo está correcto deberás dar clic en confirmar pedido, después te generará un código de barras, damos clic en ver código de barras y automáticamente se te descargará un archivo PDF con el código, el cual debes llevar ya sea en tu celular o impreso a un OXXO, e indicar al cajero que harás un pago de Amazon, unos minutos después de realizar tu pago te debe llegar un correo de pago recibido, y en ese mismo correo te dice que siempre puedes verificar en el apartado de mis pedidos, para ver las actualizaciones de tu pedido, también aquí mismo te dirá las fechas aproximadas en las que te estará llegando tu paquete, ahora ya solo queda esperar a que llegue tu celular, la segunda página que te recomiendo y en la que más compras he hecho, sería Mercado Libre, otro sitio muy popular de compras en línea, para entrar a Mercado Libre hay que ingresar el siguiente link, mercadolibre.com.mx, pero si quieres ingresar mediante un celular te recomiendo que descargues la aplicación de Mercado Libre de tu tienda de aplicaciones, después de entrar al sitio de Mercado Libre hay que ingresar una cuenta o crear una nueva, en caso de que no tengas una, a continuación te enseñaré a crear una, pero si ya tienes una puedes saltar al minuto que te estaré dejando en pantalla para ir al siguiente paso, para crear una cuenta nueva de Mercado Libre hay que hacer clic en la pestaña que dice crear tu cuenta, después en la siguiente ventana deberás llenar algunos datos, marcamos la casilla y damos clic en continuar y aquí también te pedirá que ingreses el código de verificación que fue enviado a tu correo, lo ingresamos, damos clic en continuar y listo, ya tienes tu nueva cuenta de Mercado Libre, ahora para comprar un celular debemos buscar el celular que queremos comprar en el buscador de la parte superior, del lado izquierdo tendremos varias opciones de filtrado para encontrar exactamente el celular que estás buscando, pero esto ya depende de ti si quieres seleccionar alguna, las que yo recomiendo seleccionar son condición nuevo y envío full, después de esto debes buscar la publicación donde está más barato el celular y la que tiene más estrellas de puntuación, por ejemplo esta de aquí, del lado derecho debemos verificar que sea una tienda confiable y con buena reputación, como por ejemplo esta tienda, que aparece en color verde y es Mercado Líder Platinum, esto quiere decir que es un vendedor muy confiable, también recomiendo leer algunas de las opiniones que han dejado otras personas que compraron el celular de esta publicación e igualmente hay que verificar que sea el celular que estás buscando, para proceder con la compra damos clic en comprar ahora, después te preguntarás si quieres añadir una protección, yo te recomendaría que elijas la de 12 meses por si tienes problemas con tu celular, así ya tienes una garantía, te recomiendo también que leas un poco más a detalle los aspectos que te mencionan en este apartado, damos clic en añadir protección, después deberás dar clic en enviar a mi domicilio, en caso de que así lo prefieras, en la siguiente ventana deberás agregar todos los datos que te pide, recuerda que deben ser tus datos reales para que no tengas problemas con tu envío, después de ingresar tus datos correctamente damos clic en continuar, verificas que tu domicilio sea el del mapa y después clic en continuar, aquí puedes elegir distintos envíos y también puedes ver en qué fecha estaría llegando cada uno, nuevamente damos clic en continuar, elegimos el método de pago, en este caso será por efectivo en puntos de pago, damos clic en continuar y en esta ventana te pedirá que selecciones en qué lugar quieres realizar tu pago, yo elegiré Oxxo, después clic en continuar, volvemos a agregar los datos que nos piden, esto es para que el vendedor genere nuestro recibo de compra, volvemos a dar clic en continuar, verificamos que los detalles de nuestra compra estén correctos y damos clic en confirmar compra y este sería nuestro ticket para hacer el pago, damos clic en ver ticket y este ticket puedes imprimirlo o tomarle una captura con tu celular y llevarlo a un Oxxo para proceder con tu pago, en el mismo ticket vienen las indicaciones, unos minutos después de realizar tu pago te estará llegando un correo confirmando tu pago y ya sólo queda esperar a que llegue tu celular, recuerda que si tienes dudas puedes escribirlas aquí abajo en los comentarios y yo con gusto te las estaré respondiendo, ¡Gracias!